Quien no supo aprovechar su gran inicio de partido fue el Peñas Huesca, tras sorprender con un 0-10 al Clínica Rincón, perdió la consistencia para ver cómo su rival le superaba en el marcador. Perdió el equipo de costa su habitual dudeza defensiva ante la pausa puesta al juego local por un veterano de lujo como Richie Guillén. Capaz de cambiar el ritmo de partido desde el poste bajo y liderado un parcial de 28-18, quedaría a los malagueños su máxima ventaja, 41-35. No dejaría de mandar el equipo de Francis Tomé por rentas cortas, pese a su mala noche desde el tiro libre, fallado en 12, que a punto estuvo de darles un susto y permitió al Peñas pelear hasta los instantes finales. Instituto de Fertilidad suma su segunda victoria consecutiva y Peñas ve alejarse sus opciones de Copa.